Estás en sintonía de Extreme Music Radio, tu radio en la web. Vamos a ver si le metes, al garete, bien al garete, uno pa' atrás, vamos a ver si le metes, so sorry, tú eres necessary, si no mueve el culo aquí no hay party, ella lo menea como cari, en este ritmo lo va a cari, te lo juro si bailando tú la vieras, sin pistole ella te roba la atención, yeah, se fue viral y no para de menear, no la veas y sufre de corazón. Ahora vamos clásico, dembow, cuando ella baila quiere el dembow, se sube en la mesa quiere el dembow, se pone al garete y quiere el dembow, dan tataki a los que quiere el dembow. Ella se fue viral porque ella es tan garganete, su story es criminal de Instagram porque ella duro le mete, dice que quiere el dembow y cuando empieza el show, cuando se mueve pone la pista a temblar, prende el celular. Y se pone a grabar en TikTok, la va a reventar. Xtreme Music Radio Ella me dijo bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danza a la reggae, se me puso cachonde y por el huello lable, tú sabes que lo hago rico y después está canelé. Xtreme Music Radio Vamos a aprender, que quiere bailar, danza a la reggae, se me puso cachonde y por el huello lable, tú sabes que lo hago rico y después está canelé. Me pongo a goles nico y meterte es un mérito, soy Leo, pa' que sepas si te traigo algo bélico, ye ye te guapuro y no sintético. Hoy, te voy a raptar, pa' mi casa, pa' mi casa, ye te voy a amarrar, a mi cama, a mi cama. O sea sube el pasino, que no gusta mi flow porque muevo fino, y no tropas el revés y no parqueo con cochino. Yo te vi divina y tú me viste divina, intercambiamos vibra y... Ella me dijo, bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danza a la reggae, se me puso cachonde y por el huello lable, tú sabes que lo hago rico y después está canelé. Bebé, vamos a aprender, que quiere bailar, danza a la reggae, se me puso cachonde y por el huello lable, tú sabes que lo hago rico y después está canelé. Bebé, tú eres mi serie favorita de Netflix, ese niño en tu cara está sexy, tú tienes todo pa' ser mi mujer, quiero que seas la patrona de mi cartel. Tú quieres ser la mamá de la baby, venga pa' acá, yo tengo todo ready. Tú tienes todo pa' ser mi mujer, quiero que seas la patrona. Y no lo pienses mucho bebé, no tenemos nada que perder Yo seré tu mamma amiga, somos una pareja explosiva No lo pienses mucho bebé, no tenemos nada que perder Yo seré tu mamma amiga, somos una pareja explosiva Y ella es una bomba, ese raíz de ella no anda en la onda Me baturrea bailando esta bomba, cuando camina, camina pa' ti, pa' mí, pa' ti Me encantan tus pesquitas, peladitas, andas rica Yo soy pura, así que esto es mi laimita Si estás cerquita, se me para y se me agita la horta Porque yo lo que no nos soporta A ellos les digo todo, Tony, dice bien que lo Si tú estás loca, yo me loco y bien que lo Baby, quieta que me palpita, siéntelo Yo sé que te gusta, desmiéntelo No lo pienses mucho bebé, no tenemos nada que perder Yo seré tu mamma amiga, somos una pareja explosiva No lo pienses mucho bebé, no lo pienses No tenemos nada que perder Yo seré tu mamma amiga, somos una pareja explosiva DJ Emanuel masacrando Emanuel masacrando Suscríbete insima,Psim Wassena,epsina,Peno que buena es la vecina,Fecina el wikid и wikid 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 y wikid y wikid wikid wikidi wikid 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 f'cking Somali Cinta no si andamos carito compramos de togo gastamos monton y esta se pega foco lo joka fue fo frio prender que no huele que no huele ahí esta la paca pa que fume Ay, no, 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 pa' que fume. Loco, fefo, frío, prende. Que él no huele, que él no huele. Baita la paca, pa' que fume. Ay, no, 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 pa' que fume. We need to cure them, Japanese. Giovanna se canso del maltrato de su guay. Giovanna, ahora ya no quiere a su guay. Giovanna le va a montar los cachos a su guay. No, no creen, guay, eh. Pa' la disco se fue Giovanna, yo, yo, Giovanna. Maquillate como Giovanna, yo, yo, Giovanna. Arreglate como Giovanna, yo, yo, Giovanna. Eh, Giovanna, eh, Giovanna, yo, yo, Giovanna. Ay, ay, ay. Estás en Sintería de Extreme Music Radio. Tu radio en la web. Cuidado porque yo pago, yo pago. Oh, 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 dice, yo pago, yo pago. Él dice, yo pago, yo pago. Boom. Giovanna se canso del maltrato de su guay. Giovanna, ahora ya no quiere a su guay. Yovana le va a montar los cachos a su guay, no, no creen guay, eh Juego marihuana pa' la mente, inteligentemente te relato un delincuente Pura suma, los problemas son frecuentes, estoy listo pa' chocarlo sin asco y de frente Caen y caen como muñecos, suena la que tengo, ven yo mismo se la meto So money baby, en la nube están los caletos, ya los yeye matan, no solo son los del ghetto Chacalea, y que la muerte te vea, aquí todo el mundo quiere ser y nadie se deja Vivo con tu friend, con el que tú parqueas, si con el mismo cuidado Yo también mamá, pero vieron como pesa un cazador, carreterazo por el corredor Lo vengo gateando desde Amador, wow, son puro pussy mode, tiene la lengua larga Abre la bocota y te pongo a la larga, yo probé la sangre dulce con amarga Tan porque yo quiero, porque si no se larga, yo lo mismo aquí en la copia con banda Al ver con el tuyo, lo que te falta, mi espalda, hombrecito, de frente usa falda A ti te mandan, yo soy quien comanda, no te tiras loco papi, que todo loco es loca Corazones negros y rotos, dormí te explotan sin cuotas Tienes sistema de tontos, pero es flojo, tú no chocas Tú sabes que te conozco, al frente mío tú no roncas Y lo veo como caen y caen como muñecos Suenan las que tengo, ven, yo mismo se lamento Toto Ani, baby, en la nube están los caletos Ya los yeyes matan los solos, son los del ghetto Que locura con el guay, amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' falle, le meto una en el pecho, bro Que locura con el guay, que amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' falle Le meto una en el pecho, bro Que locura con el guay, amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' falle, le meto una en el pecho, bro Que locura con el guay, que amenazadera por su maíz Yo no tengo tiempo pa' falle, le meto una en el pecho, bro Me bota frase pero se esconde Que cuando la saque y la monte Va a ser cuero pero donde En mi nueva hay tres balas con tu nombre La baby dice cálmate Mi conciencia le da contra con un traumate La mami mami me chatea y dice apágate Pero ando botando fuego flow Charmander Ella sabe que si me dio looky Pero estoy lidiando con un necio Que dice que no quiere ningún relajo Con su tuti K4 este tipo me da sueño como droopy Droopy o sola llega yo no la convoco Por eso el friend se me pone loco Un gangsta no postea fotos Yo no me desboco Yo choco Nadie me frasea mas que tu Cuantas H tu tienes ninguna Bobo Yeyecito en Cancún Coño suelta a mi amiguito a los melú La noto rara pero sigo enamorándola Ya me he dejado un poco de andar celándola Ser infiel ya es normal Soy recíproco O sea tal para cual Suelta en la cuerda pa ver si la drama pero no es perra Con ella no quiero guerra El tiempo me dará la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son Estas en sempería de Xtreme Music Radio Tu radio en la web Tengo pruebas Eso lo digo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Si te voy la mato con silencio Pero baby Los sentimientos lo enrola en un leaf Tengo pruebas pero no reclamo Cuatro fotos con el fulano de tal tregif Ando making money, tenes que escuchar el kit Yo soy purita interno Si lloré pero con tío ese tiro no va Tu frencita se mete en el abogán Pero si te comes con otro ese tiro no va Aquí ni te eis mami Fuera luces Estas en sempería de Xtreme Music Radio Tu radio en la web Que hay dos AM y C Que no hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas No es infiel Después que gemías odiando a tu novio Y al nuevo llamando a tu fucking shit Otra mujer Mientele O cuéntale O cuéntale El beso errático desde amedrenta Y no te sienta su flow El físico no funciona Oye mi me doy papá que mienta Y me calienta No es como psicodrón Difícil fue dejarte ir Que tienen que entender, tienen que entender Mucha mujer, mucha mujer No, no te vayas No es infiel Después que gemías odiando a tu novio Y al nuevo llamando a tu fucking shit No, no te vayas Otra mujer Escucho Papi no digas eso No, no te vayas Yo sé que tú Aún no captas la situación Aguian Sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso Aguian Sé que tú me quieres mucho Papi no digas eso Papi no digas eso No, no te vayas Que locura Porque, porque Porque, mami Quemarnos no es el punto Métale mente Métale mente Yo estaba por acá portándome bien Y tú por allá con no sé quién No hay dolor si todo se vale No me vayas con esa porque todavía No hay dolor si todo se vale No me vayas con esa porque todavía Ay dale mami wiki wiki Baby baby All right dale wiki wiki Baby baby Ay mi amor ya no aguanto Literalmente fracasé Lloro como un niño Pero a lo nuestro le tengo fe DJ Emanuel masacrando Agarro su camino que Sin tapa que Sin tapa que Baby te llamo Mabesi 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 volvemo y to Por ti cruza el charco Y llego nadando y to Baby te llamo Mabesi 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 volvemo y to Por ti cruza el charco Y llego nadando y to Mami a solas Te quiero mami a solas Te necesito a solas I wanna fuck with you baby a solas A solas oh no a solas I need it baby a solas I wanna fuck with you baby a solas What do you think Machiavelli I need a stick real como a Nelly Bro Quiero su celli A lo balotelli Disciplina porque ella es de alcurnia Ah Y tiene un fucking ego Aurora Boreal es otro hate noruego Y un par de percos pa' cae en su juego Éxtasis en su mente Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Le gustan los maleantes caros De los que su padre no aceptaron Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Le gustan los maleantes caros Ya el weekend llego Y estoy listo para el jangueo Mi novia me dejo Y ya tengo un booty nuevo Hoy la nace llegó a mi casa Que pasa que todo el mundo en tragos se pasa Comerlo con feta y se vuelve una amenaza Enlace tu vibra y que viva la raza Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Si la vida te da limón pidele sal y tequila Dos nenas se acercan y me pide que pida Un deseo sexy una idea salida Ya no me queda salida Llego lo que me pide Estas en sintonía de Xtreme Music Radio Tu radio en la web Estamos en la piscina Estamos en la piscina Perreando Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Extrañarás mis lujos Pequeños pero puros Olvídate bebé Estoy solo te lo juro Olvidando mi corazón Mi mente yo saturo en esta vida Sobrevive el que la ha pasado duro Ya no hay mas amor Ya, ya no hay mas amor El dolor me lo arranque del pecho Porque yo sospecho Que miras mejor Porque me miras así Con esa carita que me dice Yo no fui No me dices nada Hablas con la mirada Y, y, y En el fondo te portas mal baby Eso lo veo Te veras con mi reflejo El principio de amor Termina en dolor Cuando ves que tu vida Se pinta de otro color Y es difícil saber Si lo que viene es mejor Ahora un poco mas arico Sin volver al héroe No soy un santo Tu sabes muy bien En lo que ando Bolímpago era el comando Y me gano la vida cantando Después de lo que hiciste Hiciste como si no ha pasado nada Te metes en mi cama Y te robas mi alma Te fuiste sin despedirte Mi corazón sonido no emite Ahora con mucho tengo el desquite A nadie se le hace lo que tu me hiciste Ya no hay amor Ya, ya no hay amor El dolor me lo arranque del pecho Porque yo sospecho Que me irá mejor Porque me miras así Con esa carita que me dices Yo no fui No me quisiera Me mató Como un se camina Me encanta Todo el me domina I like que tu me fascina Ahora you Soy tu adrenalina Cada vez que tu me miras El mundo entero me giras El mundo entero me giras Te veo down Y yo quiero prenderte Si te fallas hoy Puedes perderte Siempre hay uno con ganas de tenerte Y aprovechalo que se nos da suerte Oye, tu bebesito conmigo Tú andas shit Sorry for you Pero tú eres pa' mi Vamos pa' la playa Si quieres gasto mil Tu seguridad Te la brinda un fusil Pero... Estás en centenilla de Xfin Music Radio Tu radio en la web DJ Emanuel Masacrando La vida es dura Y ese tema Los dos lo conocemos Amémonos Siendo bajenos La pepa El whisky Y usted Me mató Como un se camina Me encanta Todo el me domina I like que tu me fascina Ahora you Soy tu adrenalina Cada vez que tu me miras El mundo es eterno Tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se halla pa' mi Swing Music with you Tu me resaltas Tu me resaltas Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se halla pa' mi Tu me resaltas No tienes amiga, tienes pura conocida Ella calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Osea vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buen y mal a Yin Yang Anda sola y sin clan Tu vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tu me das paz Oye que tu tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se halla pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas mami Tu me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Esta se halla pa' mi Tu me resaltas La nena abrió los ojos Y se llenó de antojos Con el corazón roto Hoy ella quiere rumbear Siempre pasará lo mismo Y aleja que ni un hombre La vuelve a enamorar Es egoísta Ahora le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Pero eso no se lo come cualquiera Lo suyo no quiere novio Está llena de odio Aborrecida de tantas penas Y es de ella Ella ya no es ajena El miedo psicotrópico en la discoteca Ella baila sola que nadie se meta La nota subió La nota subió Eso es más alta meta Ella abre jeta Cuando hace el plan Chiqui-pam-pam Chiqui-pam-pam Los chacales hacen blan-blan Por tu pam-pam Pero lo que ella quiere Nunca le dan Solo el dolor Fui bling y dejé la fuente Ahora le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Pero eso no se lo come cualquiera Pero lo suyo no quiere novio Está llena de odio Aborrecida de tantas penas Y es de ella Ella ya no es ajena La 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 El combo de oro Que tú estás buena pa' qué Pase tu bebo y montate como un terry Échale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la baby Pa'l enemigo hay flow Prendele la moto Pastillita pa'l coco Antibag Tú sabes que es poco Fue foto y otro feeling de coco Esa pela me copea Menea, menea, menea Y si la vaina está fea Menea, menea Esa pela me copea Menea, menea, menea Y si la vaina está fea Menea, menea, menea Que tú estás buena pa' qué Pase tu bebo y montate como un terry Échale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la baby Pa'l enemigo hay flow Prendele la moto Pastillita pa'l coco Antibag Tú sabes que es poco Fe foto y otro feeling de coco Peladito ese panty es pa' mi No te hagas la loca Sabes que es así Tienes tu flócito que me poncha a mi Tienes tu flócito que tú Tienes tu flócito que tú Esa es la masacre Tienes tu flócito que tú Pa'l Que te tengo que todo Capito mamá Cuando te lo pongo adotro mami Rica sensación Todo que te poncho Estoy claro que es la posición Usted traviesa Se vino y no aviso Mami ¿Quieres sexo? Llama Que yo le caigo de guana Seis catorce marca Desparatamo' tu cama Con la fotito y los videos Que tú me mandes me dices Papi no te trome Que eso es para ti na' ma' Tú sabes que me pongo Tiempo de Wesley's Night Me infiltro tu chanty Me vale verga Mami hagamos una guerra En tu cama Potemos todo o nada Para ver quién dura más Festeo rico contigo mami En el día En la tarde En la noche Duramos hasta la madruga Ella me dijo a mi Que al otro ya le dio falla Ya negro sí Si la pena o da la talla Que estamos cool cool Que estamos cool cool ya Que estamos cool cool Que estamos cool cool ya Coe mami 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 Pepito, ¿qué fue lo que pasó? Tengo a la policía allá afuera, dime qué pasó Se dice que bailé a tu no ritmo y ahora se formó Que por tu culpa la hija, la vecina, se traga al mundo todo Mamá, yo nada más la puse a picar, la puse a picar No tengo culpa, yo la puse a picar La puse a picar, mamá, yo nada más la puse a picar La puse a picar, no tengo culpa, yo la puse a picar La puse a picar Penchifea, una marea, me la saco para ella y no se tea Penchifea, que barraquera, yo quiero que no me la enteras Estás en sintonía de Extreme Music Radio, tu radio en la web De hecho te voy a invitar a marea, yo estoy loco, loco, se notó un poco Por ti, mami, soco, soco, y si me equivoco, entonces yo te toco el todo Mami, yo soy tu astronauta y te espero en la luna Me mareas más cuando fuma, tú ya tuvieras una fortuna Pero, pero, pero Mami, ¿qué pasó contigo? Antes que corra el chisme, te digo que todo es un malentendido Era una fan y quería una foto conmigo Si no me crees, yo tengo testigo Sigue y te quedará sin marido Yo también me canso Call it up, selecta DJ Emanuel Masacrando Mami, ¿qué pasó contigo? Antes que corra el chisme, te digo que todo es un malentendido Era una fan y quería una foto conmigo Si no me crees, yo tengo testigo Sigue y te quedará sin marido Yo también me canso Tu peleadera me tiene aborrecido ¿Sabes qué? Me largo mejor Prende la moto menor Porque a mí me huele Que va a venir tirando dolor Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo y tus amigos que no habías deponer Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo y tus amigos que no habías deponer Dime si soy tu burla Eres travieso, intenso y teso Con tu bendita fama absurda ¿Quién dijo eso? Tengo derecho a mi regla, a mi falla y a la zurda Tú no eres de nadie, tú eres mío Mi nombre suena como piedra en río Tengo el celular encendido Un recreo y se comporta como perro perdido Estás en Sintería de Extreme Music Rave Tu radio en la web Ya, esta mujer se vuelve loca y no habita Que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo y tus amigos que no habías deponer Mejor que te ignore Y después no llores Y no me traigas testigo y tus amigos que no habías deponer Ponte el hilo que más te gusta Manega mi jeep class pa' que te luzcas Preguntas que hay pa' ti, baby Yo te respondí Playa, perco y geni, los cristales haciendo efecto y en mis tenis Y de nuevo vamos allá Un reten la mente o las gafas me fallan Huele como a ganja pero no la hallan Quien sabe a donde vayan y el oficial se raya Si es que es puro doble fondo cuando vamos pa' la playa Tú no eres Ariel pero eres la sirenita La que bronceada te pone más bonita Dame un beso con sabor a coco Mientras fumamos y nos ponemos locos Sube su foto acostada en la arena Los enfermos le comentan mamita bien buena Y yo disfrutando de ti Mientras me besa y siente el aroma, oui Ya llego pirates haciendo el casting Las chapitas me dicen papi Entre la que más enseña de las y ella está en la arena Se prende el parking Playa, perco y geni Que parezca fiesta Puchi son los tenis Los haters se molestan Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto Y en mis tenis Cenizas de tu bron Cindy en Mayara Aterriza de Plutón Y de nuevo vamos allá Que hay Playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto Y en mis tenis Cenizas de tu bron Cindy en Mayara Ayuri Sheplutón Y de nuevo Mi yeyesita, mi loquita La que prende el looky Tiene a su yello Pero prefiere el cara de Chucky Al de la barraca Al de la multi El que prende es muy multi Ella disfruta los bombazos A los Call of Duty Juegos de pijama Chocamos sin lana Dice que mamá no quiere Pero ella lo mama Mi surra en mi cama En la calle En mi dama Siempre que peleamos Un buen polvo lo sana Yo no toleraré que me quites a mi bebé Porque si la pierdo no la volveré a tener Tus viejos no saben que le di tu estita a su baby Que sigan soñando casarte con William Levy Tú y yo sabemos lo que hacemos aquí no hay freno Si eres mi droga que me mate tu veneno 512 Que te déjense tú que tú te asetió con click Que tú eres mi Lilo y que soy tu Stitch Que tu novia es un artista y que tú no eres ni una bitch Como el kid making money el sueño es por rich Mami yo no quiero problemas con tu mama Dile que tú fuma que chupa jimamas ¿Qué saben ellos de amor si tú me amas? Soy tu chulito como Yeezy Tu miembro como Beezy Tú to' amo a' y eso que no eres peezy ¿Qué carajo si tu ma' y te prohíbe easy? Te acabas a las 3 de la mañana y te quisi Soy tu rostar como boss malo Soy el compas en ti malo Siempre Gucci como Lil Po Tu chulito como Yeezy Tu miembro como Los vecinos andan checkin' así que ponte el beanie Ponte el pantaloncito al que me gusta el skinny Con ese culo el cachete eres más mini Pendiente que el que te va a recoger musulín Ponte en el tu estaje en tu chile Yo soy un bucchi Deja lo que me toca que hay que hablen bucchi Aunque también hacha fucking sobredosis Cinco doce pa' salir de esta psicosis Diles que yo, yo estoy puesta pa' ti Papi tú solo di que sí que no termino, termino Diles que yo, yo estoy puesto pa' ti Mami tú solo di que sí que no termino Mami tú solo di que está en mi cuarto Con luz de neones Prendemos doblones Y te lo hago con cone Que los vecinos se escuchen Que la cama tiemblen Al radio más volumen Que por ley el humo Fulop selecta Fulop selecta Fulop selecta Fulop selecta Estás en Sinturía de Xtumo Music Radio Tu radio en la web Nos comemos desde niños Nos vemos y qué rico me hace Estás en cinturidad de Extreme Music Radio Tu radio en la web Tú sabes cómo te digo Siento que es su poder Coge el novio Dos locas, cuatro cubas libres Y una botella de olpa Es que con cuatro traves Y más reincidente Ella siempre niega al novio Ya que locura la que se le va a formar Y en el área está el exo En el área está el fucking ex Esto se va a descontrolar En pleno cumple mes Mujer borracha después de la disco Siempre quiere sex Quiere sex Quiere sex Ella no es normal Ella se pone bien mal como si fuera un animal Vive la vida carnal Loca hasta su funeral La chica se porta mal Rica y apretadita como dice el general A esos besitos dale contra la pared Dale contra la pared A esos besitos dale contra la pared Y tú estás loca y yo más loco ¿Y qué es lo que? Y yo como un baby loba Como un chata loba Me vi en la disco pero ya Ella anda negando al novio ya Se enteró así que se va a estrellar Y en el área está el exo En el área está el fucking ex Esto se va a descontrolar En pleno cumple mes Mujer borracha después de la disco Siempre quiere sex Quiere sex Quiere sex Yo si te lo dito El dolor no mito Te lo mando por escrito Hay cosas que tú no entendiste Tú solamente te fuiste Y no dijiste una razón Si te vas Entonces vete Pa' ver otra Cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas Entonces vete Pa' ver otra Cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Tele Huele Que ya mi tren está por otro rieles Si no hay lágrima ¿Por qué no duele? ¿Por qué no duele? ¿Por qué no duele? No es mí no pienso virar Mami, vámonos en un barco Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos En un barco Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos Que se hace una vela Vamos viento en popa, quítate esa tela Quiero recorrer tu cuerpo con Nutella Quiero pasar contigo la noche en vela Y dártela entera Tranquila, aquí no hay gente Traña de tu mente Si tú quieres, prende Si no quieres, vente Sé que te gusta la locura Pero lo ocultas con ternura Te gustan delincuente Eres exigente, no eres permanente Juegas con mi mente Hablemonos muy sin censura O mejor quitémonos la duda Y vayamos en un barco Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos En un barco Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos Si eres un narco por como gasto, disfruta el viaje y no me preguntes tanto Enrola un feeling que parece un tabaco Como Daddy Yankee solo siente el impacto Fuck with me Pepe pepe Booty pa' mi mano en la pared Si tú me pruebas vas a enloquecer Yo enloquece que te quiero comer Soy la nueva y del futuro Lo más duro te lo juro Conmigo todo es seguro Nunca fake, siempre puro Puro fuego es tu culo Que me tienes sonambulo Yo no disimulo Me gusta pero tranquila aquí no es Estás en sintonía de Extreme Music Radio Tu radio en la web Tu radio en la web Tu radio en la locura Pero lo ocultas con ternura Te gusta un delincuente Eres exigente No eres permanente Juegas con mi mente Hablémonos muy sin censura O mejor quitémonos La duda y vayamos en un barco Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos Si al final tú y yo sabemos lo que queremos Mirando lejos Viendo el ocaso, el mar y su reflejo Si quieres paso a paso, yo no me quejo Si al final tú y yo sabemos lo que queremos Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo no se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo nunca se olvida Xtreme Music Radio Ya seguro que te reclamara Porque él siempre te deja con ganas Pregunta a tu almohada ¿Por qué hace tiempo no la muertes? Se nota que extrañas al rebelde Bendito sea D.J. EMANUEL MÁSACRANDO La onda en la típico Con la webcam y hazme una pasarela Si tu novio nos viera Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo no se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo nunca se olvida Tiene un flow cabrón a J-LO Está trending en las redes Un culo playboy Como los de la tele Quiero que tu lencería me modele Que tu novio no reclame que se mueve Y siguen siendo Gucci Tus carteras Tus tacones son Carolina Herrera Pon la webcam y hazme una pasarela Si tu novio nos viera Bendito sea todo lo rico Y tu cachonda a las tres y pico Pon la webcam y hazme una pasarela Si tu novio nos viera Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo no se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíbas Un buen polvo nunca se olvida Say this, say this Kids on the block Dicke Music Young El Diver Carbon Fiver Music Yo Pirate Número 1 Estás en sintonía de Extreme Music Radio Tu radio en la web Extreme Music Radio Extreme Music Radio